A la hora te lo trasgaste Jajaja Y los verdesitos que lo tenia Jajaja Jajaja Bien Llega la muchacha a la farmacia y que Amigo despacheme un veneno Ese veneno para que? Para matar al triple hijo de puta mal parido digo su maldita madre De mi marido No, no, no le puedo vender esa vaina Ese es un asesinato que usted quiere hacer Yo no soy compartible en esa muda Cuales son los motivos? Me engaña con una vieja Y le voy a mostrar la foto Veala Era la mujer tendero Señora usted trajo la receta Lléveselo Jajaja Jajaja Te va mano Vaya por Dios que cuida como el don No 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 No